Muy buenas tardes para todos, distinguidas compañeras de mesa, directores del Banco de Previsión Social, directores generales y jerarcas de los ministerios que nos acompañan en la actividad del día de hoy, pero por sobre todo, premiados y participantes de este concurso, de este primer concurso, que ya adelanto que va a ser el primero de un concurso, lo seguiremos haciendo año a año, parece que ha sido una experiencia muy rica, no lo hemos conversado entre nosotros, pero parece que es un evento que perfectamente, ya lo están votando favorablemente los directores presentes. Para nosotros es un gusto y un placer poder estar, por un lado, premiando una expresión artística, una expresión artística amateur, no de profesionales, sino de personas con un gusto por la expresión fotográfica que deciden participar, y además una expresión artística amateur de mujeres y de mujeres rurales. Parece que todos los hilos conductores llegan a una gran idea que tuvo el Grupo de Género del Banco de Previsión Social, una gran realización y una instancia de fiesta como es esta. Esa niña que llora es la hija de dos maestros, un maestro y una maestra, de la escuela Berachí, del paraje Berachí, en Cerro Largo, al igual que todos estos niños que están acá, que también vienen hoy, que participaron con una propuesta fotográfica y que vienen también a recoger su prenda. Y creo que en la presencia de ellos se resume la valía de lo que hicimos, lo que hizo el Grupo de Género y de la fiesta que hoy tenemos acá. De todos los parajes del Uruguay, aún de algunos muy lejanos, sé que es así porque conozco la escuela, he estado ahí, es una obra espectacular, he visto El Invernadero con los pollitos, he visto las trampas con las cámaras para agarrar la comadreja que se comía los pollitos, he seguido toda la investigación que en esa escuela se realizó y nunca, la verdad que no esperaba volver a encontrarme tan rápido con los maestros y los niños porque en el momento que estuve este concurso no existía ni era una previsión que existiera. Pero bueno, así son las cosas en este Uruguay donde a veces todos nos conocemos y donde todos tenemos cercanía y que nos permite que pasen cosas como esta. Yo no me quiero extender mucho más. Quiero reiterar que el Banco de Previsión Social, la transparencia y la cercanía son valores que nos importan y la cercanía se traduce en estar primero en todo el país, en un despliegue territorial como el que tenemos, pero además en ser cercanos sustancialmente, en dar servicios, en ser transparentes y permitir que se puedan acceder a los servicios que la gente los pueda conocer y desarrollar y además en acompañar actividades que tienen sentido para nuestra actividad central como puede ser. Me parece que resume este tipo de eventos, puede resumir algunos de los valores que nosotros tratamos de que guíen nuestra conducta y que expresamos en nuestro plan estratégico. Así que me quedo por acá, les agradezco enormemente la presencia de todos ustedes, felicito a los organizadores la gran actividad realizada y desde ya adelanto y comprometo que esta va a ser una actividad que vino para quedarse y que la seguiremos haciendo en los futuros años. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación, para mí es un honor que me sumen a esta mesa, la contadora Barindelli, con quien ya hace dos años y medio trabajamos muy cercanamente en los temas, en las políticas públicas en materia de género, y al presidente Cabrera, con quien tenemos una relación de gran cordialidad, por lo tanto, el Instituto de las Mujeres es muy cercano con el Banco de Previsión Social y con esa gestión. Y por otro lado, saludar también a las compañeras y compañeros de otras áreas del gobierno, la directora general de Trabajo, el director general de Ambiente, la directora de Política de Género, el Ministerio del Interior, la responsable del área de género del Ministerio de Turismo, y perdón si hay otros que no he visto, pero realmente en esta materia, en las políticas de género, esto es, en las políticas que tienden a mover la aguja en las desigualdades entre hombres y mujeres en esta administración, estamos trabajando muy cercanamente, el Instituto de las Mujeres obviamente no lo puede hacer solo, ni muchísimo menos, y por lo tanto, ese apoyo y ese compromiso se agradece siempre y una muestra de eso es que nos hayan invitado a sumarnos en este tribunal y en este concurso que me parece muy importante. Nosotros mañana vamos a celebrar el Día de la Mujer Rural y del Agro y es una fecha que ha ido ganando terreno en esta administración en particular, donde hemos expresado tantas veces nuestro compromiso con territorializar las políticas, si habrá para involucrarnos con las mujeres rurales en ese sentido. Cada vez, cada 15 de octubre, nos ha sucedido a las mujeres del gobierno que hemos estado involucradas en esta fecha que en el año 20, bueno, había pandemia, había un poquitito de participación, en el 21 ya se vio que había otro interés y mañana tenemos una demanda impresionante con casi 300 mujeres en un acto central y en todos los departamentos actividades. Esto no es porque sí, las mujeres rurales y del agro, por supuesto que como las demás en este país y en el mundo, estamos lidiando con diferencias en cuanto a las oportunidades de acceso tanto al empleo como al emprendedurismo, a la actividad, los establecimientos rurales y en nuestra calidad de empleadas. Esto no es para profundizarlo ahora, pero está claro que las mujeres rurales siempre han sido la que acompaña a, la que ayuda a y su aporte como trabajadoras en sí misma ha estado bastante invisibilizado al punto de quedar desprotegidas en muchos casos. Eso se ha ido mejorando desde el punto de vista legal y de las intervenciones del banco a lo largo de los años, pero todavía hay brechas culturales, pero también hay brechas de otro tipo que tienen que ver con el funcionamiento de la economía que dificulta el acceso a los recursos por parte de las mujeres rurales y del agro, pero también el manejo de los recursos cuando son titulares. Y también su condición de empleada en los establecimientos y de emprendedora. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, se necesita un cambio cultural, se necesitan redes, redes sociales, no las digitales, sino las sociales, de conocimiento, de acceso, socialización para hacer negocios. Todos sabemos que para hacer negocios se requiere la socialización y también para engancharse al mercado laboral. Esas son las dificultades extras que tienen las trabajadoras del campo respecto a los trabajadores del campo en particular. Y visibilizarlo es muy importante. Muchas veces, para visibilizar esto, no solamente son necesarias o necesarias la legislación, también es necesario que la sociedad, que la comunidad, su conjunto, vea que es importante lograr este cambio y estos avances. Y este tipo de trabajo como el que venimos hoy a presentar y a premiar, son caminos, son pequeños aportes que van sumando a un cambio general de actitud hacia la visibilización de las mujeres rurales. Estuve mirando, no había visto las fotos y los trabajos premiados. Realmente, son imágenes muy conmovedoras, hechas, además, felicito a los y las estudiantes de fotografía porque realmente tienen una calidad, esto lo digo desde mi especialización en mi otra vida de comunicadora, realmente tienen una calidad técnica excelente. Y bueno, esperemos que esta sea la primera de otras tantas ediciones de fotografía que pueda en algún momento plasmarse en otro tipo de visibilización. Llevémoslo al interior, mostrémosla en las demás sucursales. Bueno, muchas gracias y por supuesto agradecida con el banco y con, felicitando a quienes participaron en particular acá, a quienes tenemos que son el futuro y que han demostrado un compromiso importante para, en este trabajo, pero también supongo que eso debe haber implicado tomar conciencia de por qué lo hacía. Así que gracias y felicitaciones. Muy buenas tardes, yo les pido disculpas por mi voz, el tiempo me ha jugado una mala pasada. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias Mónica Botero por acompañarnos, muchas gracias al presidente del Banco de Previsión Social y al resto de los directores del UEPES, muchas gracias a la directora general del Ministerio del Trabajo, al director general del Ministerio de Ambiente, a la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, así como también al Ministerio del Turismo. Muchas gracias a la ANEP, que quiero mandar un agradecimiento muy especial, porque ellos inmediatamente tomaron la importancia, percibieron la importancia de este concurso y lo declararon de interés educativo. ayer recibí un llamado de la directora general, la doctora Virginia Cáceres, diciendo lo contentos que estaban porque habíamos llegado al punto final y que se excusaban de no poder venir, pero que estaban presentes junto a nosotros. Quiero agradecer muy especialmente al grupo de género del Banco de Previsión Social, y a comunicaciones también, porque si no, nada de esto hubiese sido posible. Pero por sobre todo agradecerles a los participantes, a los participantes de todo el país, de todo el interior del país y de Montevideo, que tomaron bajo sus espaldas a las mujeres rurales y que salieron a fotografiar a mujeres rurales, a mujeres trabajando en el campo, a plasmar esas situaciones, a documentarlas, y son parte de ellos las que hoy están premiadas. Nosotros quisimos hacer este concurso porque el Banco de Previsión Social integra el Consejo Nacional de Género por la ley 18.104 y dentro de los cometidos del Consejo Nacional de Género está asesorar al Estado en políticas de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para varones y para mujeres, pero de igualdad de oportunidades que no solo se generen sino que se mantengan en el tiempo. Se mantengan en el tiempo igualdad de oportunidades empresariales, laborales y productivas. Y eso hoy es muy difícil de lograr. Y sabemos también de la importancia de la autonomía económica de la mujer, que también es un tema en el cual desde el Estado y desde el Gobierno se está trabajando en la materia. Existen estudios a nivel internacional que muestran la vulnerabilidad de la mujer rural, pero también internas en nuestro país. Y así lo han mostrado estudios del Ministerio de Ganadería, estudios del Instituto Nacional Nacional de Estadísticas y la propia base de datos del Banco de Previsión Social así lo demuestra. Recién Mónica hacía alusión a estas diferencias y la base de datos del Banco de Previsión Social muestra que dentro de las empresas rurales el 86% de las que figuran con cónyuge colaborador, el cónyuge es una mujer. Y esas mujeres tienen las mismas responsabilidades que realizan el mismo trabajo que los hombres pero a la hora de la titularidad ellas son las cónyuges con las dificultades que todo eso genera en otros ámbitos. Todas estas cosas se pueden revertir, sin dudas que se pueden revertir, pero para eso hay que visibilizarlas. Por eso nos parece muy importante estos eventos. Estos eventos en donde además participan mujeres rurales que son las protagonistas de las fotos pero también estudiantes que son los forjadores del futuro. Entonces estas situaciones las tenemos que empezar a poner arriba de la mesa y las empezamos a poner con lindos eventos, con lindas cosas que nos permitan hablar de estas dificultades pero también demostrar las bondades que tiene el trabajo, lo que realizan estas mujeres y estos niños, acá tenemos niños que han plasmado y que plasman esas situaciones. Nosotros estamos convencidos que se puede revertir, estamos convencidos que esto lleva un tiempo que a lo largo de la historia las mujeres, las mujeres en general y las mujeres rurales también han ido ganando lugares y han ido ganando derechos. Vamos a continuar en esa línea. Hoy con esto, con esta muestra quisimos homenajear a la mujer rural. como bien decía Mónica, en las fotos van a haber distintas fotos, atrás de cada una de ellas hay una historia de vida, atrás de cada una de ellas hay cosas distintas, pero todas están manipulando o alimentos o alimentos porque la que no está trabajando la tierra está preparando las semillas, está lavando el producido está, o sea, el producido de las verduras, las lechugas, las acelgas, está trabajando con los animales, todos son alimentos y cuando no es alimento es abrigo, es lana, es eso que decimos lo que significa todo esto. Entonces nosotros con esa muestra lo que quisimos hacer es homenajear a la mujer rural, homenajear a las protagonistas de esas fotos pero también a todas las mujeres rurales anónimas que trabajan todos los días, que muchas veces pasan inadvertidas y que con su trabajo no solo colabora mucho a la sociedad sino también a la cadena productiva y nos alimentan día a día. así que muchas, muchísimas gracias para nosotros es muy importante este día vamos a recorrer porque desde el grupo de género ya habíamos asumido el compromiso de recorrer con esta muestra fotográfica todas las UDAI del interior del país y bueno y además ahora tenemos el compromiso del presidente del Banco de Previsión Social de seguir editando este concurso año a año. Muchas gracias, muchas gracias a todos los participantes y a todos los que hicieron posible este evento.